Los bonitos para México Ya no baila la India Naranjita, pinta, pinta Naranjita, pinta, pinta He de robar de tu pinta Si no es de esta nochecita Mañana por la mañanita He de robar de tu pinta Si no es de esta nochecita Mañana por la mañanita Adoro al sol Desde mi risa Adoro al sol Desde mi risa La puta de tu anaguita La boca se me hace aguita Y el corazón me palpita La puta de tu anaguita La boca se me hace aguita Y el corazón me palpita Como llora De limpio De managua Tus hermanos Mis puñaditos Tus hermanas Mis puñaditas Tu padre será mi suegro Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Tu padre será mi suegro Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida A bailar cumbia A bailar cumbia Pinta pintita Pinta pintita Naranjita Pinta pintita Pinta pintita He de robar de tu finca Si no es de esta nochecita Mañana por la mañanita He de robar de tu finca Si no es de esta nochecita Mañana por la mañanita K ¿Ealisas Dos O Dos